Vamos a hablar nada más y nada menos que con el Tano Catalano, ya todos lo conocemos aquí en Radio Rebelde, un compañero secretario general de AT Capital. Tano, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel Bianchi y Tomás García, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, un placer, como siempre, charlar con vos. Tano, primero, obviamente, algo que se viene estos días, que es de urgencia, ya hace mucho tiempo, pero que, bueno, en estos días va a haber novedades desde la movilización y la lucha, que es el acampe que se viene desde el 6 al 9, ya en unos días, por la liberación, por pedir la libertad de Milagrosal y de todos los presos políticos, obviamente. Bueno, vos estás ahí con una participación activa, pero además de eso, bueno, algunas palabras sobre el tema. Sí, mirá, nosotros vamos a participar, por supuesto, como lo venimos haciendo durante estos dos mil días. Milagrosal fue la primera de una cantidad enorme y más de 40 presos y presos políticos de todo el país. En Jujuy todavía, además de Milagrosal, hay ocho compañeros más que están detenidos. Nosotros está a Shakira Guerrero, a Graciela López, a Patricia Pachira, a María Condorí, a Adriana Condorí, a Miguel Ángel Cacho, a Javier Mieda. No, en la provincia de Buenos Aires tenemos a Luis, a Amado, a Basquiali, a Ricardo Javier, a Martín Máez, a Raín Tercero, a Benín Guevara. No hay más, digo, la verdad que nosotros tenemos que tomar conciencia de que en nuestra Argentina tenemos muchos tres sociedades políticos que fueron víctimas, que son víctimas del AUFRED, y que requieren de una intervención política para recuperar la libertad, no hay otra manera de resolverlo. Sin duda, ahí está. Entonces, bueno, queda obviamente para todos los oyentes la invitación es desde el 6 de julio, que es ya el martes al viernes, hay distintas actividades y movilizaciones en la Plaza de Mayo. Tano, un tema que venís siguiendo realmente, no solo siguiendo, que venís trabajando, nosotros venimos siguiendo, vos venís trabajando, mucho es el tema de la hidrobría, de la soberanía del río Paraná. Hay un decreto presidencial sobre el tema, vos lo sabés seguro, tu opinión sobre el decreto, si se alcanza, si te parece bien, ¿cómo lo viste? A ver, el decreto me parece que es superador a la privatización como único eje posible de trabajo. Las empresas del Estado, todas las empresas del Estado, hoy están de alguna manera maniatadas por acuerdos bilaterales que hay con grandes empresas multinacionales, que son las que pueden ejecutar determinada situación estructural sobre, en este caso, los ríos. No nos deja tranquilos. Nosotros lo que queremos es que el Estado tenga realmente soberanía política y económica para poder explotar sus ríos, sus cuentas, y lo cierto es que este decreto le da facultades, pero no lo termina de liberar. Ahí se va a seguir trabajando con las mismas empresas que lo vienen explotando hoy mismo. Entonces, hay que ir sentando las bases y preparando todas las bases para que nosotros podamos tener, de alguna manera, un rol totalmente distinto. Eso, en lo particular, con el río, pero es parte de lo que uno cree que puede ver con las acciones de IPF, que es 100% estatal, y si estamos recuperados en su totalidad. Nos parece importante que todas estas situaciones podamos seguir discutiendo y que se puedan ir resolviendo. Da ahí el gole del decreto en el marco de la situación espantosa a la que se está empujando todo en el Grupo Clarín, en donde todos debían estar en manos llegadas y que dejaron venir de tener un tipo de participación. Bueno, en eso estamos mucho mejor, y en eso nos duele, y por eso la campaña que hace en el control de Cristina, en el chino de la Rampa, se queda con la explotación del río, ¿no? Estupideces que plantean, en donde para nosotros es un valor absoluto, y no es un desvalor, sino que al contrario. Nos ponen en una situación de alegría saber que vamos a tener una participación importante en esta nueva etapa. Gustavo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Tomás. Un gusto. Quería consultar sobre el tema de la discusión paritaria, ¿no? Ayer hubo un compromiso desde el gobierno de subir el salario mínimo. ¿Cómo estás viendo esta batalla que se está dando en contra también de la inflación y esta pelea porque el aumento del salario vaya por encima de la inflación? A ver, me parece que es una pelea que hay que seguir dándola, que nos parece una gestión importante por parte del gobierno de poder inyectar víctimas a los sectores que están muy golpeados. Lo que no razonamos es el pleno infaccionario. Lo que hay que terminar de atacar es la inflación. En el mundo los productos de alimentos o combustibles siguen aumentando y no por eso su inflación va creciendo en la medida que crece la Argentina y crece porque hay un grupo económico que todo el tiempo trabaja desde la rureza financiera, pone vista en el mercado, genera una situación de desestabilización económica permanente y hace que todo eso, junto, sea una situación en donde la situación este año es que está entre el 45 y el 50%, quizás un poco más. Nos parecería desgarrador que el gobierno no pudiera ver eso y que los ferreros no vayan acompañando el proceso inflacionario. Lo que creo es que en algún momento tenemos que poder atacar la inflación como situación anormal, no como algo que está bien que pase, sino que es anormal lo que pasa en Argentina, no está bien, no tiene que haber un proceso inflacionario, y eso sí tiene que cortar el cuajo. Si nosotros no podemos avanzar en esta situación, vamos a vivir en el día a día con una situación económica de mucha incertidumbre que no colabora a lo que el país necesita, que es poder tener un desarrollo industrial, que es poder trabajar sobre las instituciones de importaciones, que nosotros podamos lograr que el empleo formal le gane al empleo informal, que se desnaturalice la situación de que la economía popular vino para quedarse, pero hay como una cuestión de que hay que atacarla y que hay que ganarle, que no se le gana, que el miembro puesto de trabajo a través de la industria, a través de la obra pública, pero para eso necesitamos tener una estabilidad económica que hoy el gobierno no está pudiendo conseguir. Hoy se están negociando en la guerra externa, pero eso no trae alivio a la vida cotidiana. Entonces, bueno, habrá que encontrar la vuelta, ojalá que esté con Alberto, que se pueda resolver este gobierno y que se pueda resolver el problema de infección. ¿Qué análisis o qué balance hacen de la reunión que tuvieron en la CTA con la Secretaría de Comercio? Para nosotros fue muy importante, porque lo que hace la Secretaría de Comercio es, bueno, primero trabajar también para darle un poco de posibilidades personales. Oiga, ahora se sale estructuralmente con un programa federal de precios en donde va a haber una canasta básica de productos que van a estar a un valor realmente importante para que nosotros podamos disponer de nuestros escenarios en la compra de suprimentos y que no sea un afano. El gobierno está buscando, de alguna manera, encontrar una situación en donde pueda contener la escalada de precios que impone el mercado. Claro, entonces, el que vos tengas una canasta básica con productos que tengan el precio impreso en el producto, hace que también para la población sea mucho más simple poder, de alguna manera, organizar tu vida en base a tu salario, ¿no? Vos vas a ir a cualquier almacena de precios comercial, no tenés cómo comparar si el precio que se está metiendo en los productos es un precio real o es un precio de especulación. Bueno, al estar por el gobierno con algunas empresas imprimiendo el valor de lo que estás comprando, que genera vos tener durante seis meses una estabilidad de consumo. Y me parece que eso es importante. Al que obliga también a las otras empresas a tener que hacer un esfuerzo y bajar su precio o dejar especular o dejar de robar y hacer que todos tengan un proceso real. ¿Y cómo, cambiándote de tema, te estamos llevando de un tema a otro, pero la verdad que te queremos aprovechar en estos minutos, ¿cómo viene la discusión en cuanto a los protocolos para la vuelta a la presencialidad, que mucho se está hablando para los empleados estatales? ¿Cómo viene esa discusión? ¿Hay estrictos protocolos ya pautados o todavía es algo que hay que seguir discutiendo? Tenemos protocolos muy estrictos en el lugar donde la esencialidad fue permanente durante estos 18 meses de pandemia porque el Estado siguió funcionando y entonces en ese lugar ya esa situación está resuelta. Ahora habrá que readecuarnos a la maternidad porque se busca maternidad de trabajadores en los distintos lugares. Habrá que ir al ponderó, habrá que armar burbujas, habrá que ir cambiando los horarios de trabajo porque no puedes acumular gente en el vuelo cerrado. Todo es igual en vista de que normalmente la CEPAELTA, ¿no? Si la CEPAELTA termina entrando en nuestra comunidad, la verdad que hablar del protocolo va a ser innecesario porque vamos a estar otra vez todo adentro. O sea, hay una situación en donde y si llega a suceder esto, para mí es importante trabajando, lo estamos trabajando, es de manera paulatina, es progresivo, son muy pocos los trabajadores públicos que se están alegrando a los que ya estaban trabajando y si la CEPAELTA se va a hacer y es un desastre en materia de protocolo. La RETA, honestamente, me parece que militara permanentemente para que la gente se enferme. No arma condiciones de trabajo, no arma ámbitos donde podamos discutir las condiciones de higiene cotidiana, no te da elementos de protección por fuera de lo que es salud, sí, pero por fuera de salud, cuesta mucho conseguir barricos, guantes y al colegio. Entonces, esos problemas no los tenemos en el Estado Nacional, sí los tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y son los ámbitos donde tenemos participación. Bueno, vamos a ir trabajando y tratando de que cada día sea más duro el poder irse o el poder entrar al país porque tenemos que tratar de que la CEPAELTA no entre, va a ser estragos si llega a entrar a la Argentina. Tano Catalano, te agradecemos como siempre tu generosidad con Radio Rebelde. Un abrazo y bueno, así estaremos cruzando entre el martes y el viernes en Plaza de Mayo y bueno, a participar porque nuestras compañías y compañías necesitan obtener la libertad que les ha sido vulnerada y que hoy sí que siga vulnerada y que debemos encontrar a los mecanismos para que lo puedan reducir. Así será, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.